en este estado dejaron la única cancha sintética que inicialmente se puso al servicio de los deportistas de manera gratuita en la administración de yebrail adal dinero pero que después se convirtió en propiedad privada porque para usarla se debía pagar determinada suma de dinero los postes verticales están podridos la grama sintética es una verdadera vergüenza con retazos por todas partes las mallas se encuentran inservibles así fue como dejaron este escenario deportivo cuyo mantenimiento y recuperación es urgente para nuevamente ponerlo al servicio de los micro futbolistas